...desde aquí, hacia el lugar de las actuaciones, supongo esta noche sin caerme, para saludar y aplaudir a Marta Sánchez. Bienvenida. Hola Marta. Ese es tu micrófono. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, encantada de estar en tu programa, otra vez, por segunda vez, ¿no? Sí, y más que vendrán. Y bueno, y muchas otras que me encantará venir cuando me invites, y bueno, empezando el programa con una canción que es muy especial para mí, porque creo que aparte de ser el diamante de mi disco, este disco que tantas alegrías me ha dado este año, pues es un tema que ha hecho llorar a muchas de mis amigas, a muchas de mis fans, y que lo siento muy dentro, y que me gustaría también dedicárselo a esas mujeres que sufren, más bien en silencio en sus casas, por culpa de unos cobardes, entre comillas, que son sus parejas, ¿no? A ellas me gustaría dedicárselo. Marta no solamente va a cantar, sino que luego vamos a tener charla con ella, a continuación con Luis Pascual, pero primero va a cantar, como digo, y dice, en directo, solamente al piano, acompañada por el maestro Jorge Villaescusa. Buenas noches, maestro, ¿cómo estás? Y así empieza hoy la noche abierta. Les dejo con Marta Sánchez, que primero canta y luego conversa. No te quiero más. No te quiero más, no te quiero más, te lo juro, aunque no me crees, No te quiero más, no te quiero más, no te quiero, porque cada vez, cada desengaño es más duro, porque estar contigo es como vivir sin futuro, porque me has vaciado cada simple razón de amarte, Porque has destruido cada gana de acariciarte, porque ya está lista en tu boca otra mentira, Mientras tú me besas, me preparo a otra tortura. No te quiero más, porque quererte es solo una locura, una estúpida, inútil amargura, que cada día dentro de mí empeora. No te quiero más, porque quererte es solo un gran castigo. No vale la pena sufrir contigo, por cada lágrima yo te maldigo. No te quiero más, no te quiero más, te lo juro, porque me has manchado cada sentimiento más puro, Porque me has quitado toda la poesía de mis sueños, Porque has apagado la más clara estrella en mi cielo, Porque tus palabras mortifican cada sentido, Porque tu silencio es un insulto a lo que te pido, Porque tu egoísmo es un monumento a mis penas. Mucho te pareces a lo que no eres si lloras. No te quiero más, no te quiero más, porque tú no mereces ser amado. Porque eres solo un niño malcriado, Es que te han querido demasiado. No te quiero más, porque ya se acabó mi sentimiento, Dejando espacio al arrepentimiento, ¿De qué me sirve haberte amado tonto? Y sigo amándote. No te quiero más, no te quiero más. Gracias.